El Pleno de la Asamblea Legislativa exhortó a la Secretaría de Finanzas para que en breve incluya en el proyecto de decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 un monto de 12 millones de pesos para actualizar el Plan Maestro del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Al fundamentar su propuesta, la diputada perradista Claudia Cortés Quirós afirmó que el Plan Maestro del Sistema de Transporte Colectivo tiene por objetivo actualizar, calibrar un modelo de planeación y garantizar la operación de la red del metro. Vamos a exhortar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para que prevea e incluya en el proyecto de decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 un monto de 12 millones de pesos para que se pueda actualizar el Plan Maestro del Sistema de Transporte Colectivo Metro así como las comisiones unidas de presupuesto y cuenta pública y de hacienda de esta soberanía para que garanticen y se pueda etiquetar dicho monto y que sea aprobado en el dictamen correspondiente antes del proyecto de decreto. Haciendo una remembranza debemos nosotros de recordar que la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro durante el periodo que va del 4 de septiembre de 1969 fecha en que se inauguró el primer tramo de la línea número 1 al 30 de noviembre del 2000 que se inauguró el tramo de la línea B alcanzó una longitud de 201.3 kilómetros esto hace un total de 175 estaciones organizadas en 11 líneas denominadas con los numerales del 1 al 9 y con las letras A y B de las 464 estaciones proporcionan el servicio en el Distrito Federal y 11 en el Estado de México el pasado 30 de octubre se inauguró la magna obra pública de la línea 12 del metro la diputada mencionó que el plan maestro de ferrocariedades urbanos y suburbanos del área metropolitana de la Ciudad de México data del año de 1996 y hoy está desfasado en datos técnicos urbanísticos, poblacionales, ambientales, estadísticos y urbanos reportó Gamaliel Velasco para Noticieros Nuestra Visión